Lo escribió José María Pemán, torbellino de colores. No hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueve y lora. Y de los tablaos con su como y su porqué, yo soy la que me centraña, campejana y popular. Canto igual al rey de España, que al más pobre del lugar. Ole, ole, ole Yolanda, donde voy tengo salero, y me llevan en volanda lo mismito con torero. Ole, ole, ole Yolanda, donde voy soy diferente, y me pintan las barandas cuando paso por el puente. Y aunque el tiempo trae gotera, yo soy como el fue, cada año más solera, a más tiempo más mujer. Cada año más solera, lo nací, lo laidolé. Lola no par si por reo, lola no pa hablar inglés, lola si par casi honteo, de una juerga y un saber. Yo soy una clavellina, reviada en panto, y en Madrid y en la Argentina, armo la revolución. Ole, ole, ole Yolanda, donde voy tengo salero, y me llevan en volanda lo mismito con torero. Ole, ole, ole Yolanda, donde voy soy diferente, y me pintan las barandas cuando paso por el puente. Y aunque el tiempo trae gotera, y aunque el tiempo trae gotera, yo soy como el puente, cada año más solera, a más tiempo más mujer. Cada año más solera, lo nací, lola y olé. Ole, ole, ole Yolanda, donde voy tengo salero, y me llevan en volanda lo mismito con torero. Ole, ole, ole Yolanda, donde voy soy diferente, y me pintan las barandas cuando paso por el puente. Ole, ole, ole Yolanda, donde voy tengo salero, y me llevan en volanda lo mismo. Considerada una de las mejores artistas de nuestro país, Lola Flores era arte, genio y figura. Su extraordinaria personalidad sobre el escenario, su cante y su baile de naturalidad improvisada, la convirtieron en la faraona. Fue una leyenda en vida a la que se le abrieron las puertas del éxito cuando empezó a cantar el Lerene. Fue una leyenda en vida a la que se le abrieron las puertas del éxito cuando empezó a cantar el lor. Vengo del templo de Salomón, traigo las leyes del faraón. Me manta un divé, y con palabras que conservo en la memoria, sobre la historia de la raza Calé. Ay, no me dejes, gitanito canastero, porque te quiero como a nadie querré. Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol. Ay, yo'derelelelelel, ay, yo'derelelel. Ayúlarele, ayúlarele, ayúlarele Ay, yo le 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 le, yo le 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 le, yo le 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 le, yo le 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 Nunca te caiga la maldición Porque a los tuyos hagas traición Que arriba un tibé está siempre vigilando la memoria De todos los probes de la raza calé Hay lo mismito que se funden los metales Mi sentido se ha fundido un querer Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Ayúlarelelele Ayúlarelele Ayúlarele 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 Y como cada semana, Pilar Bollero, colaboradora de este programa, está en Bravo por la Copla hoy en este homenaje que estamos haciendo a Lola Flores. Buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, Rocío, un placer. Acabamos de escuchar Lerelle y fue la canción que le abrió las puertas del éxito, pero no fue un éxito inmediato el que obtuvo con esta canción. No fue un éxito inmediato y tampoco definitivo, porque a Lola le costó mucho, a pesar de ese talento del que todos sabemos llegar a triunfar, y luego, evidentemente, mucho trabajo también mantenerse en ese triunfo, que no fue fácil. En aquellos años, creo que por actuación, podía ganar unas 200 pesetas incluso. ¿Con largas jornadas? Pues con jornadas muy, muy duras de trabajo, que luego pasaban factura, porque además no se ha trabajado de la misma forma que hoy, como hemos dicho en muchas ocasiones, sin micrófono, trabajando muy duro. ¿Cómo fueron sus comienzos? Pues sus comienzos, como casi todos los cantantes de Copla, fueron en cafés cantantes, hasta que ya consiguen poder saltar a mejores lugares, a teatro generalmente, pero primero casi todos se desfogan en esos cafés cantantes y el caso de Lola, obviamente, fue el mismo que el de cualquier otro. Y además rodeada, cuando todavía no eran conocidos, de artistas como El Príncipe Gitano, por ejemplo, que lo tuvo... Lo tuvo de Palmero, sí. El Príncipe Gitano fue Palmero de Lola Flores, cuando todavía El Príncipe Gitano, obviamente, tampoco era un artista reconocido. Pero volviendo a leerle, precisamente, la canción que le abrió las puertas del éxito, como decimos, fue en una actuación muy concreta, que fue aclamada y se la pidieron en varias ocasiones. Tuvo que salir a interpretarla cuatro o cinco veces y fíjate que es muy curioso porque esta canción ella la había cantado en otros lugares y no había gozado del éxito que merecía. Y cuando la interpretó en esta actuación, que fue además para la prensa, pues se la pidieron como cuatro o cinco veces y tuvo que salir Lola a hacer como todos esos vices. El empeño de un artista vocacional, cuando lo tiene claro, puede ser tan grande como para convencer a la familia de algo muy importante. Claro, es que Lola vivía en Jerez y después también en Sevilla y su familia, evidentemente, casi nadie quiere que los hijos sean artistas. Y Lola se impuso para que pudiera viajar su familia a Madrid y tratar de que ella pudiera empezar allí a ganarse la vida como artista, que le costó y que además se preparó a conciencia. ¿Y fue con el maestro Quiroga? Con el maestro Manuel Quiroga, que ha sido el gran músico y el gran maestro de todas las pioneras y que además era un hombre encantador y no le cobraba las clases porque Lola evidentemente no podía pagárselas. ¿Cómo la presentaban al principio, artísticamente? Como Lolita de Jerez, como Imperio de Jerez, todavía no era Lola Flores. Y claro, como era una niña jerezana, pues tuvo varios nombres hasta que por fin dieron con lo que, bueno, con esa Lola Flores que luego llegarían a ser tantas otras cosas, ¿no? Porque yo creo que Lola ha sido la artista española que más nombres ha acuñado, no olvidemos. Y esto te lo tengo que decir, que Marifé de Triana decía que están los artistas regulares, malos, buenos, geniales y luego ya está Lola Flores. Toma ya. Casi nada. Casi nada. ¿Qué supone la zarzamora en la vida artística de Lola Flores? Y en la vida artística y no sé si es cierto la personal también, ¿no? ¿Qué supone para ella? Pues la zarzamora es la canción que acompaña a Lola durante toda su vida. Es un éxito que a ella le apasiona, que además interpreta siempre y que además ella decía que cuando muriese quería que la enterraran con mantilla y que una banda fuera interpretando detrás de ella esa zarzamora que había sido la banda sonora de su vida. Y así fue, ¿cómo ocurrió? Bueno, yo creo que el caso de Lola es un caso sin parangón también en el momento de su fallecimiento y creo que fue como ella quería y como se merecía. Bueno, podemos mucho que recordar de Lola, pero esta canción no es una de ellas de las que son casi imprescindibles en su repertorio. ¿Te parece que la escuchemos? Perfecto. En el café de Levante, entre palmas y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante y olé y luego fue de un marqués que la llenó de brillante y olé de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se andaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora, que toma solas, llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un que le hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmado la vigilan a la vez hora porque se han empastillado al saber el querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. Cuando sonaban las doce en una copla de agonía lloraba la zarzamora. Más nadie daba razones, ni el intringo ni sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al levante y olé, fue a buscarla a una mujer. Cuando la tuvo delante y olé, se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguno sabía. Más la zarzamora lo dijo llorando. Es una coplilla que pronto corrió, y que ya la gente la va publicando. Que tiene la zarzamora que toda sola llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillos de casa, me vinieron a decir. Pero ya la había besado, y era tarde para mí. Que publiquen su pecado, y el pesa que la devora. Y que todos la den de lao. Al saber el querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. Cuando Lola ya cantaba la zarzamora, en aquella época, ya estaba haciendo cine. Sí, ya estaba haciendo cine. Pero aún así, Lola que ha sido una mujer tan visceral, siguió pasando en muchos momentos apuros económicos, y tuvo que seguir trabajando y peleando mucho por su carrera. De hecho, llegó incluso a pedir limosna, en un momento muy determinado que la salud de la madre de Lola flaqueaba, y ella no tuvo ningún pudor, y ya ganaba dinero. Pero aún así, pasó estrecheces económicas. Estrecheces económicas que luego llegó a superar, incluso cuando tuvo que convencer a alguien para que le ayudara a montar un espectáculo. A un anticuario. Ya sabes tú que Lola tenía muchas razones para convencer, porque la vía, arte y genialidad no le faltaban. Entonces convenció a este anticuario para montar ese espectáculo, y en ese espectáculo contrató a alguien fundamental en la vida artística de Lola, que era nada más y nada menos el gran Manolo Caracol. Claro que se convirtió en su pareja artística durante ocho años. Sí, durante... Sí, sí. Pues mira, ahora que lo estás diciendo, vamos a recordar unas declaraciones del Godosina, alguien que ha acompañado toda la vida a Lola Flores, contándonos precisamente una anécdota en el momento en el que Lola Flores decidió contratar a Manolo Caracol. Porque quien contrató a Manolo Caracol fue ella en 500 pesetas del 44, que fue la primera Zambra, y Caracol le pidió en esa época mil pesetas. Esas eran las razones, se hablaban así. Ella le dijo cuáles son sus razones para montar un espectáculo, y le dijo Caracol mil pesetas, y dice ella 500 y no se hable más. Entonces Caracol le dijo, ¿y cómo va a la cartelera? Porque eso se llevaba mucho en aquella época, quién va antes, quién va después. Y dijo ella yo, en toda la publicidad, Lola Flores y Manolo Caracol. Cuando Lola Flores contrata a Manolo Caracol, ¿no era la primera vez que tenía un contacto artístico? A Lola le gustaba mucho Manolo Caracol, y siendo ella muy niña, había ido al Teatro Villa Marta de Jerez, y había actuado. Y Lola había actuado en ese teatro, y Manolo Caracol la había visto. E incluso había querido llevársela, porque se dio cuenta enseguida que ahí había un talentazo. Lo que pasa es que el padre de Lola consideró que no era lo más apropiado. Pero como es la vida, que se volverían a encontrar. Y fíjate qué curioso, que sería Lola quien contrataría años después al gran Manolo Caracol. Una pareja artística, y una pareja con una relación personal, que duró ocho años. Una pareja artística sensacional, porque yo creo que ahí había talento por los cuatro costados, en el caso de ambos. Dos voces, la voz de Manolo Caracol extraordinaria, y la voz y el talento y el arte de Lola sin parangón. Entonces, saltaban chispas fuera y dentro del escenario, porque además, ya esto sabido por todos, porque Lola lo ha contado, no solo había una relación artística, sino también una relación sentimental muy importante. La niña de fuego, precisamente empezaron a llamarla así, como has comentado tú antes, por el baile que hacían, la interpretación tan evidente de ese feeling que había entre los dos. Sí, porque él cantaba, ella recitaba y bailaba, aquella niña de fuego, la ventolera, la salvahora, y eso ha quedado para los anales de la historia, porque yo creo que ahí saltaban chispas. Hay una fotografía que dio la vuelta al mundo, prácticamente, que fue a raíz del espectáculo llamado Zambra, donde ella está con un traje de lunares, y él con su sombrero radeado. ¿Qué tiene esta foto que tanto atrae a la gente? Bueno, yo creo que esa foto tiene, es una foto muy racial, y es una foto muy de verdad, muy auténtica, esa mirada de ambos es una mirada de fuego, que yo creo que atraviesa lo artístico, y evidentemente lo que se ve en esa foto es pasión. Rodaron varias películas, las primeras películas las rodaron en México, fueron las primeras, pero luego hubo una segunda vez que se fueron a México, para continuar con todo un repertorio de películas. Sí, además Lola, cuando se marchó a México, se llevaba a toda la familia, ya sabes tú que ella era una mujer de familia, y que tanto su hermana como su marido, y sus tres hijos, que siempre han sido todos muy artistas, han ido siempre en el espectáculo de Lola. Y allí llegó a actuar ante grandes figuras, figuras importantísimas, hasta Ginger Rogers, por ejemplo, estaba entre su público. Sí, Lola ha gozado de muchísima fama, no solamente en España, sino fuera de aquí, donde se la conocía mundialmente, y donde además se le acuñó aquel célebre nombre, por el que todos le conocemos, de faraona. Justo te iba a preguntar ahora mismo, ¿por qué se le llamaba la faraona? Pero viene también acuñado por una película. Una película, que ella interpretó en México, una película que ella hizo allí, y a partir de entonces fue la faraona, además a ella le gustaba mucho que la llamaran así, porque Lola era una mujer con un egocentrismo muy importante, que no está mal. Hombre, tenía que tener el arranque para... Ella era consciente de su talento. De su talento y de su carisma, ¿no? Porque el carisma que tenía Lola Flores era una cosa espectacular. Sí, decían los periodistas que Lola Flores te recitaba las páginas amarillas con tanto arte que parecía que estaba leyendo un poema, y es que era una mujer, con un carisma tal, que yo creo que eso no se repetirá jamás. Vamos a escucharla recitar, pero como estamos hablando de las películas de México, se me viene una canción, ahora mismo en Albrao, por la copra, yo creo que merece el limosna de amores, que viene de una película también que rodó en México, de estas que estamos hablando, ¿verdad? Fíjate que limosna de amores, junto a Penita Pena, son dos canciones que se crean para Luisa Ortega, que es la hija de Manolo Caracol, que es la sustituta de Lola en el espectáculo de Manolo Caracol, sin embargo, hasta que Lola no las canta, las canciones no gozan del éxito pertinente. Voltamos a recordarla. Cuando con tus ojos mirando a lo mío me dijiste así. Dime limosna de amores a dolores, dame las porcarías, y ponen una flor de dolores, que Dios te lo pagará. Ay, no me niegue en mi serrana el agüita de bebé, de impiedad samaritana, de lo amargo de mi ser, y no te da pena que yo me adorore, no te da pena de mí. Ay, dame limosna de amores, dame la tupida loura, porque me voy a morir. Yo no necesito tus pobres caudales, ni quiero que cumpla hasta que el cura me veíto. Me basta y me sobra que llivo de canales, comió de pena y de remordimiento. Me basta y me voy a morir. Pero lo que nunca, jamás en la vía, podrás tú saber, es que hasta el momento, que está en la agonía, te habré de carrer. Dame limona de amores dolores, dame las porquerías Y ponemos unas flores dolores, que Dios te lo pagará Ay, no me niegues mi serrana, el agüita de bebé Ten piedad samaritana, de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llore dolores, no te da pena de mí Ay, no me limona de amores, déjame las tus mis dolores Porque me voy a morir No me niegues mi serrana, el agüita de bebé Ten piedad samaritana, de lo amargo de mi ser No te da pena que llore dolores, no te da pena de mí Ay, no me limona de amores, déjame las tus mis dolores Porque me voy a morir Recibió grandes homenajes, importantes homenajes en vida Lola Flores Sí, yo creo que hay uno que es brutal y fundamental Que además creo que es el homenaje por Antonomasia Que es el que se le hizo en Miami a petición de Julio Iglesias Aunque fue Tomás uno de los directivos de CBS Y ahí estuvo rodeada de toda su familia De Rocío Jurado, del Puma, de José Luis Perales, de Rafael De todos los grandes Y de esa gran Celia Cruz que yo creo que merece siempre mención Porque esa actuación que hacen ambas, de ahí saltan chispas Y además Lola Flores fue una mujer muy querida por todos los artistas La verdad es que tenía entre ellos Se encontraban no solamente sus compañeros de profesión Sino sus amigos Y voy a alguien en concreto que es Juanito Valderrama Por quien sentía ella una gran admiración y una gran amistad Y Dolores Abril nos recuerda el momento en el que Lola y Juanito Valderrama Recibieron un reconocimiento por su mérito del trabajo Lola Flores sí, sobre todo mi marido y ella se llevaban de maravilla Cuando le dieron la medalla del trabajo que se la dieron a ella Y luego se la dieron a mi marido le dijo Juan esta es la medalla de los tontos, de los currantes como tú y yo Que somos dos currantes Y por eso mi marido le hizo una canción tan bonita cuando se murió Que la ha grabado mi hijo Una canción preciosa, se llama Mira qué dolor El arte de Lola estaba en los escenarios y estaba en su casa Sí, bueno, es que Lola era un artista que quizá ha sido tan, tan grande Que a veces nos ha llevado a no ver lo que había alrededor Y alrededor había mucho arte O sea, estamos hablando de Carmen Flores, su hermana Que es una de las voces más bonitas de la copla Estamos hablando de Antonio el Pescailla Un guitarrista con mayúsculas y un creador de esa rumba catalana El ventilador que le daba la vuelta a la guitarra Y estamos hablando de tres artistas Una voz preciosa, con una personalidad impresionante como es Lolita Un arte que no se puede aguantar, que es el de Rosario Que se parece muchísimo a su madre en el espectáculo Con otras músicas diferentes Y luego esa composición de Antonio Flores Que para mí ha sido un compositor con mayúsculas Y un artista de los que de verdad ha dado este país muy pocos La unión de la familia además por encima de todo Totalmente, yo creo que eso es una de las cosas más hermosas De la familia Flores también quizá Por esa cultura gitana, que tienen ese arraigo familiar Que a veces es tan envidiable Fue en el Madison Square Garden donde debutó con Lolita Con Lolita, sí Menuda experiencia debió ser aquello Levantando el público de América Además, ahí pasa una anécdota muy curiosa La estoy recordando ahora Que cuando llegan, Lolita ya era conocida en Latinoamérica Porque había con el amor, amor de Paco Cepero Y entonces cuando llegan a... Perdona, esa canción creo que... El amor, amor en la que estaba escrita para los marimeños Sí, y la cantó Lolita, fue un éxito Entonces cuando llegan a... No recuerdo exactamente dónde fue Le dicen, usted es la madre de Lolita, ¿no? A Lola O sea, el que hizo eso no sabía el disparate que cometía Entonces claro, Lola se puso... ¿Cómo que yo soy la madre de Lolita? Yo soy Lola Flores Inolvidable ¿Cómo que me estás diciendo? Pues vamos a seguir escuchando alguna de sus canciones María Belén es otra que podemos destacar en el repertorio de Lola Flores Pues vamos a escucharla María Belén, Santa Juana Luna de blanco al nido Va de Sevilla a Triana En cuanto dan la oración Zapatitos de avellana Pañuelo verde limón María Belén, Santa Juana Buscando su corazón Ay, mira, mira, que mira, que no es mentira María Belén, que Belén Que eso de pasar el puente con tanta gente No está Belén medio bien Aunque digas que no estás amora Que a besora Ay, Belén, te ven de morir Que te has puesto del color de los tirios Flor de lirio De quererlo así Aunque pases el quinario Que a ese sicario Lo has de borrar de tu cien Y él así tendrá también su calvario Ay, María Belén Ay, María Belén Ay, María Belén María Belén, Santa Juana Peinaba Nico y clavel Va de Sevilla a Triana Ciega de tanto querer Lo ha olvidado una semana Y luego volvió con él María Belén, Santa Juana No sabe lo que hace Ay, mira, mira, que mira, que no es mentira María Belén Eso de pasar el puente con tanta gente No está Belén medio bien Aunque digas tú que no estás amora Que a besora Ay, Belén, te ven de morir Que te has puesto del color de los tirios Flor de lirio De quererlo así Aunque pases el quinario Y a ese sicario Lo has de borrar de tu cien Y él así tendrá también su calvario Ay, María Belén Ay, María Belén Y él así tendrá también su calvario Ay, María Belén Ay, María Belén Acabamos de ver actuar a Lolita Y es casi inevitable recordar aquel momento En aquella boda en Marbella Que se desbordó de gente Que en Lola Flores estuvo sembrada Como siempre Con cada uno de sus comentarios Nunca la olvidaré Recordaremos a aquella boda Que llevaba a aquella boda Que llevaba salmón Y entonces estaba, claro, en el altar Porque Lolita se casó en la sacrecía Porque, claro, la gente no la dejaba Entonces yo la recuerdo en el altar Y ella decía Si me queréis ir Si aquella célebre frase Y entonces la gente Que tiene mucha guasa le decía Lola, canta la zarzamora O sea, increíble En una iglesia En el altar Echando a la gente a la iglesia Y la gente pidiéndole la zarzamora Y la llegada de Rosario y de Antonio Que era graciosísima Porque cuando llegan Dice Rosario Que la gente los tocaba Claro, la gente los quería tocar Porque eran miembros de la familia Flores Y entonces Rosario le dice a Antonio Hosti, tío, si somos como los rolling Pero en cateto Me parecía de verdad Que son geniales Es que es cierto Que el poder El magnetismo que tenía La gente probablemente No era consciente De lo Bueno, que esa admiración Suponía Incluso no poder llegar a casarse Como cualquier otra persona Y tener que hacerlo En una sacristía ¿No? Como fue así Claro, Lolita la pobre se casó En la sacristía Pero bueno Esa boda quedará para los restos Has dicho antes algo también Que define al personaje De Lola Flores Porque Lola Flores Cantaba y bailaba Aunque muchos digan Que no lo hacía tan bien Pero era imposible Dejar de mirarla En el escenario Y también hacía algo Que lo abordaba Recitar Lo has comentado Sí Que recitaba hasta las páginas Amarillas Es que un periodista Jesús Amil Livia Me contó una vez Que en una reunión Pues que ella empezó A recitar las páginas Amarillas Y que era Vamos Que era para morirse Del arte con el que lo hacía Y de lo graciosa que era Y del efecto que causaba En todos los que estaban allí presentes Porque Lola era especial Y era por improvisación Incluso cuando estaba recitando Claro, es que ella tenía mucho arte Para improvisar Y para inventarse Lo que le diera la gana Si es que yo creo que Lola Salía al escenario Y solamente con que meneara un poco El mantón Ya eso era un espectáculo Lola necesitaba más Y si encima se ponía a recitar Pues ya era Gloria Bendita Pues tenemos la suerte De poder recordar a Lola Flores Recitando Sí Y vamos a poner todos los ojos En ella Porque es que no la podemos perder de vista Recitando Barquito de Lola ¡Hola! ¡Uy! 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 Barquito de Vela Barquito de Vela ¿Dónde vas? Ahí me quieres llevar Ahí no, hijo Que voy a un alijo ¿Cómo? Que en la calle real Me espera un señor principal Que tiene de todo Caballo Palacio Y un barco a moto Y una novia en el puerto Y otra en Majesira Y otra en los parmones Yo no sé Cómo se las componen Cato y da tres Me la tiene esta La sumerce En casa preciada Y acá una la cuesta Una vieja Pa' que le haga con paz Ya nada más Me puso en mi lojo Y siempre con po' ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¿Qué es el amo? ¡Vaya! ¡Ja, ja! El principal Paltrato Si ve ¡Vamos! Y con libra ¡Uy! Pa' pagar un tren ¡Eno da la cara! ¿Pa' qué? La da 12 güey ¡Oh Dios! ¡Un viejo pino! Y que sabe Los musolintinos ¡Vamos! 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 Me han llamado Con un telegrama Pa' uno ¡Tu gente! Y me hago a la vera mañana Con un mar de corriente ¡Y estoy muy contenta! ¡Loca pa' alegría! Porque voy a llevar un cargamento De tabaco y de ron ¡Vatería! Que cuanto me da Pues 50 durazos pa' mí Y 7 pa' Juan Y 10 pa' Antuñete Y una libra cerlina Al grumete Y comía y me pía pa' largo Y una caramina Procía y rebujina ¡Polote! ¡Rrrrrr! ¡No! ¡A toba! 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 ¡Qué barbaridad! Como yo salga Quien de este caso Mira En cuantito que muere Va mi caso Que la cosa Tiene pan y queso Que se muerde Mejor no habla de eso A un penal O a los hondos del mar Lo sé Pero el trato sagrado La cosa hostia La cosa hostia Y en el tiempo confío A mi vieja Le daño el parné Don Samuel Me lo ha prometido Amor En un homenaje a Lola Flores no pueden faltar dos canciones. Dos canciones que son realmente esperadas por su público. Hay pena, penita, pena, que lo escucharemos luego como broche final en Bravo por la Copla. Y a Tu Vera, que viene ahora en la interpretación de Pilar Bollero, a Aurelio Gallardo y la bailadora Nieves Fraile. Con todos ustedes. Aplausos. Siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, y hasta que de amor me muera. Que no miras de tus ojos, que no llamas ni a tu puerta, que no pisas de noche en las piedras de tu callar. A Tu Vera, siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, y hasta que de amor me muera. Ay, mira que dicen y dicen, ay, mira que la tarde aquella. Ay, mira que se fue y se vino, de su casa a la Alameda, y así mirando y mirando. A Tu Vera, siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, y hasta que de amor me muera. A Tu Vera, siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, y hasta que de amor me muera. A Tu Vera, siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, y hasta que de amor me muera. A Tu Vera, siempre a la varita tuya, y hasta que de amor me muera. A Tu Vera, siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, y hasta que de amor me muera. Y ya pueden clavar puñales Que ya pueden clavar tijeras Y ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Vaya ayer, hoy, mañana y siempre Y eternamente a tu veras Y eternamente a tu veras A tu veras Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Y hasta que mi amor me muera A tu veras Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Y hasta que mi amor me muera Vaya bonita versión que nos habéis hecho ahora mismo De esta canción a tu vera tan representativa En el repertorio de Lola Flores Pilar, gracias, Aurelio, gracias Y Nieve, gracias Que es la primera vez que Nos acompaña a Sembraba por la Copla ¿Qué tenía Lola Flores cuando Se ponía en el escenario a taconea y a bailar? Duende, era lo que tenía, duende Ella subía a un escenario Se ponía su bata de cola Se cogía su mantón Y en el momento de coger esa bata de cola Simplemente con cogerla Bailaba sola esa bata Se llevaba las delicias Sí, sí De todos Sí Bueno, pues hoy no te has traído bata de cola No Porque Nieve es la baila que nos vea Pero espero verte en otra ocasión por aquí Que sea prontito Cuando tú quieras Bueno, todavía tenemos que volver a verles Cuando pongamos el broche final A Bravo por la Copla Con el Ay Pena, Penita Pena Que tienen otra versión Que recomiendo de verdad que no se la pierdan Y ahora continuamos Porque todavía no hemos llegado a ese final Continuamos este Bravo por la Copla Haciendo un homenaje y valga la redundancia A Lola Flores Con una canción que escribió Juanito Valderrama Cuando Lola nos dejó Homenaje a Lola Flores Vamos a acordarnos, Luis Los serafines del cielo Reciben cantando a Lola La copla viste de duelo Y España se queda sola Solo la televisión Despierta pronto dolores Que hoy llora mi corazón Que se ha muerto Que se ha muerto Que se ha muerto Que se ha muerto Y ahora mismo nos dejó Mira que se ha muerto Mira que se ha muerto cabales, cariño y admiración, en el trabajo igual, siempre al pie del cañón. Cuando llego su homenaje, Lola, tú estarás dispuesta, yo cantaré en tu homenaje aunque sea, aunque sea con tus muletas, mira qué dolor, mira qué dolor, mira qué dolor. Y murió la soberana, como tenía que morir, como una luz que se apaga con el alba, con el alba y en Madrid, mira qué dolor, mira qué dolor, mira qué dolor. Mira qué dolor, mira, mira qué dolor, mira qué dolor. Mira qué dolor, mira qué dolor. Hoy tenemos la suerte de contar con un invitado de lujo en Bravo por la Copla, alguien a que personalmente admiro mucho, gran experimentado en el mundo de la televisión, de los medios de comunicación y probablemente la persona que más veces ha entrevistado a Lola Flores. José María, bienvenido. Hola, buenas noches. José María Íñigo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿Cuántas veces has entrevistado a Lola Flores? Pues no lo sé, pero unas 10 o 12 por lo menos, en televisión, en radio también, pero en televisión unas 10 o 12. Y he tenido la suerte de presentarla en algunos programas, algunos que han dejado huella al cabo de los años. ¿Cómo fue ese primer contacto con ella? ¿Esa primera entrevista? Pues recuerdo que me eché una bronca tremenda, porque a la hora de presentarla estaba con su marido, cuando su marido todavía trabajaba, y yo, era un programa directo, se llamaba Estudio Abierto, y yo le presenté Lola Flores y el Pescaílla. Cuando acabó la canción me echaron una bronca que no te puedes imaginar, porque entonces le molestaba mucho que le llamaran el Pescaílla a su marido, porque le traía malos recuerdos a Lola. Me eché una bronca que dije, esta no viene nunca más conmigo. Bueno, pero ¿repitió? Repitió muchas veces, naturalmente que sí. ¿Cómo era Lola en la distancia corta? ¿Cómo era el personaje como periodista? Pues con mucho carácter, mucho carácter, tremendamente racial, mucho carácter, con cierto genio, por decirlo así, y sabía lo que quería muy bien, sabía lo que quería muy bien. Era una mujer que no cantaba muy bien, no bailaba muy bien, pero todo junto la convertía en una gran artista, era una artista realmente excepcional, una artista que no pasaba inadvertida. Eso decían precisamente, ni canta ni baila, pero no se la pierdan, llegaba a publicar en un periódico americano. Hizo muchas películas también, era una mala actriz, pero insistimos en lo mismo, mala actriz, mala cantante y mala bailarina, pero todo junto hacía una artista excepcional, realmente excepcional. ¿En las entrevistas se dejaba que le preguntaran cualquier cosa? Sí, porque ella respondía lo que le daba la gana. Si la pregunta no le interesaba, iba por otro lado. Hay una anécdota que aparece incluso en el Wikipedia, en la bibliografía de Lola Flores, en cualquier red que te metes en internet, en cualquier búsqueda, en la que se te nombra. Era un programa que se llama Esta Noche Fiesta. Sí. Lola estaba actuando, ¿y qué pasó? Pues había como 400 o 500 personas viendo el espectáculo, era un espectáculo en directo en el Florida Park de Madrid, y actuaba ella, y gran ambiente. Además, había ambiente, cuando digo ambiente, había ambiente de emoción, y había ambiente, el ambientillo que da el humo del tabaco, entonces se podía fumar, y se fumaba en televisión. Y era como un gran tablado. Y empezó a cantar ella, oye, a los 30 segundos da un giro así, y se le va un pendiente, y entonces para todo, para el espectáculo, y dice, señores, yo tengo que buscar el pendiente porque este es bueno, y tengo que buscarlo. Y ahí ven 100 personas buscando el pendiente, y no se reanudó el espectáculo hasta que encontró el pendiente. Lo encontró normal. Lo encontró, hombre, que se lo encontró. Sí, porque era, en ese sentido, Lola Freire es una mujer muy especial. Ella no tenía cuenta corriente, por ejemplo. No tenía, nunca tuvo cuenta corriente, o al menos eso decía ella. Ganaba con muchísimo dinero. Ganaba dinero, pero el dinero se le iba con la misma velocidad que entraba, porque era muy generosa, repartía mucho. Su casa era un hotel, realmente su casa era un hotel. Ahí había gente que ni sabía ella que estaban en su casa. Entraban y salían. Y luego, por otra parte, cuando necesitaba dinero, lo que hacía era empeñar. Iba al Monte Piedad y empeñaba una pulsera, un collar, lo que fuera, unos pendientes. Cogía dinero y volvía a recuperarlo, así vivía ella. Entonces invertía mucho en casas y en joyas. Era una... Ella tenía una casa muy importante, una casa de... En la castellana, esquina María Molina, esquina castellana, de unos... Yo creo que tenía aquellos 700 metros, lo menos, 800 metros. Una cosa impresionante. Además, Lola, yo creo que es la matriarca, ¿no? Es la mujer que ha llevado... Era la que mandaba, era la que mandaba, sí. Y la que ha llevado a toda la familia, la que... Y la que trabajaba. Y la que trabajaba. Pero marido no era muy... Cuando trabajaba, trabajaba, pero dejó de trabajar muy pronto. Y hombre, le gustaba tomarse la vida con... Con más calma. Con cierto relax y mucha calma y dejó de trabajar. Pero bueno, era un tipo majo. Y estábamos comentando eso. Eres la mujer que trabajaba duro, trabajaba muchísimo. Sí. Ganó muchísimo dinero. De la misma manera que lo regalaba generosamente. No llevaba las cuentas bien. Pero no llevaba las cuentas bien y tuvo un gran tropiezo. Más bien las llevaba muy mal. Tuvo un gran tropiezo con Hacienda, que fue muy sonado en aquellos años. Sí, ya lo creo. Yo fui testigo en el juicio. De repente, de repente, he recibido una carta para que fuera testigo en el juicio contra Lola Flores. Porque en una ocasión yo hice de intermediario, porque conocía personalmente a los dueños de Porcelanosa. Y me dijeron a ver si podía yo interceder para que ella fuera a cantar a una fiesta que daba Porcelanosa en el hotel Monte Picayo en Valencia. en Puzol, que está cerca de Valencia y ese hotel, ese complejo hotelero tiene también a su lado un casino, que es del propio complejo, y Lola Flores después de cantar, por cierto me dijo yo antes de cantar quiero cobrar, digo es porcelanosa, no hay ningún problema pero no en un cheque, sino en dinero, en dinero, allí en la bolsita, y hubo que darle creo que eran dos millones de pesetas en dinero, mucho dinero bueno, pues yo le di el dinero en nombre de los contratadores, y nada más acabar, se fue al casino y dos horas más tarde los dos millones habían desaparecido y entonces, claro, ella no dio por recibido ese dinero, porque dice, si me lo han dado ellos, me lo han quitado ellos realmente, ni lo he visto y no lo doy claro y me llevan a mi testigo para testificar de que yo sí le había pagado aquel dinero, y efectivamente llevaba el documento y todo, pero bueno, y bueno, me imagino que incómodo, ¿no? que incómodo tener que estar en un juicio muy incómodo, yo la llamé antes y le dije, Lola tengo que ir y tengo que decir esto, porque es que esta gente me ha mandado, el juez me ha mandado una copia del recibo que firmaste, o sea que no tengo más remedio que decir que sí ¿qué papeleta? tú haz lo que tengas que hacer, hijo mío ¿y lo comprendió? ¿fue comprensiva? sí, 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 en esa época estaba muy machacada ella no entendía muy bien lo que estaba pasando y estaba muy, muy machacada bueno, ella llegó a decir algo así como si todos los españoles me dieran una peseta sí, efectivamente, sí podría resolver esta... oye, pues es una idea, ¿eh? para ella y para cualquiera con los tiempos que corren además ya lo creo, ya lo creo ¿qué te quedas del personaje de Lola Flores? pues prefiero quedarme con el momento de su mayor esplendor porque yo tuve la oportunidad de de comer un día, un día porque estábamos preparando una presentación también con ella y ya estaba ya estaba malita ya estaba malita se nos durmió en plena comida y tal mucha pena pero yo eso prefiero borrarlo y quedarme con la Lola Flores de raza la Lola Flores importante claro, en aquellos cuando levantaba el público el ambiente que se respiraba es que era la número uno es que era nada más salir, ¿eh? nada más salir nada más salir el genio que tenía a Lola Flores pues lo tenía ella fíjate que tiene unos hijos que son unos artistas tremendos, ¿no? pero no es lo mismo no es lo mismo ni todos juntos ni todos juntos y mira que han hecho espectáculos juntos cierto, cierto, pero no, no, no ella ha tirado mucho de ellos para que se han dedicado a tener vocación sí, sí, hablaba muy bien no había ocasión que ella perdiera de poder hablar de sus hijos siempre, siempre, siempre y además no solamente has tenido ocasión de tener tanto contacto con Lola Flores en el escenario sino que con Lolita debutó contigo conmigo, conmigo la primera ocasión que tuvo en la que salió en televisión fue en un programa mío, Lolita lo bueno de Lola Flores es que cuando le contratabas a ella te decía oye, tienes que llevar también a mi hermana a mi hermana que es una artista es más grande que yo tienes que llevarla o sea, ella llevaba ella y los demás era Lola Flores y su troupe si se llegaron a ir hasta América con toda la familia pero si no no iban allí todos o nadie es verdad es verdad que peso tan grande pero que una gran artista una gran artista y además bueno, es de las artistas que han formado la historia de la música en España y de las que quedan dentro de 20 años se hablará de media ocena de cantantes uno de ellos seguramente es de Lola Flores naturalmente te has considerado siempre gran admirador de Lola sí, sí ¿cómo fue evolucionando desde esa primera entrevista que le hiciste hasta las últimas? pues la primera entrevista con cierto miedo porque tú notas cuando entrevistas a alguien dice el entrevistado me puede me va a poder y me puede y efectivamente me pudo pero después ya no pero Lola Flores es pura personalidad pura personalidad no tiene nada más que ver los vídeos de ella y el genio que tiene bailando es igual que cante bien que cante mal que desafine que lo que sea porque es más la fuerza que tenía que cualquier otra cosa ¿era de los personajes más difíciles en entrevistar? de los que has tenido más de esos personajes que si no les interesa la pregunta que le has hecho ella contesta otra y ya está insistes y vuelve a ir por otro lado le es igual se va por otro lado siempre la imagen de la saco en la prensa ella ha tenido sí, sí, sí siempre muy maja muy maja la han seguido en todas sus etapas y muy rompedora porque fíjate ya era ya era madurita por decirlo así por no decir mayor pero rondaba ya lo que entendemos persona mayor pues apareció en fin desnuda en interview ella decía que le habían robado que les iba a creer en fin eso fue un pacto que tuvieron y se llevó un dinerito que era lo que ella necesitaba en ese momento necesitaba en aquel momento incluso Lola llegó a pintar cuadros para poder sacar adelante sus deudas o por lo menos intentarlo pues se hacía cualquier cosa porque había ocasiones en que lo pasaba mal por cuestiones económicas le había empeñado todo lo empeñable y hacía lo que tuviera yo lo de la pintura no lo recuerdo solo me acuerdo de la chunga que pintaba que era otro género bueno pero mira todo la que es artista probablemente luego desarrollan cualquier otro sin duda cualquier otra faceta bueno José María no te robo tiempo ha sido un placer estar contigo Rocío un placer un placer el mío y a mí me gusta tanto la copla es que me gusta mucho es verdad me gusta mucho la copla desde pequeño es que yo voy desde la copla hasta los Rolling Stones pasando por todo lo que hay que pasar pero es que a ti tú eres un melómeno porque la música es pasión para ti desde cualquiera de los estilos prácticamente me encanta para mí ha sido de verdad un honor porque si tú te sentías en tus primeras entrevistas con Lola Flores hoy diré yo con José María Íñigo Dios mío de mi vida qué alegría más grande Rocío muchas gracias enhorabuena por el programa y como estás hablando de Lolita que precisamente participó bueno debutó contigo sí te parece que veamos una de sus actuaciones cantando una canción de su madre el No me tires sin directo pues me parece estupendo sí nos hablamos con ella gracias cuando el mundo mi persona se asomó ejeré de la frontera donde nací me encontré con estas manos para hacer palmas estas caras y dos pinreles para bailar el garrotín un poquito un poquito una cosa que no es nada pero muchas las quisieran que tiren donde quieran que Dios no se la da no me tires y tire no me tires y tire que la cosa está tan clara como el sol ay yo le ya yo le ya yo le si estoy majareta tú estás más que yo no me tires y tire no me tires y tire porque estoy mujer tita ya de ti ay yo le ya yo le ya yo le que tienes la cara como un alcaucín ay que te corten la vena del sueño los pies por el bigote y el cuello por los pies ay no me tires y tire que tu cuento se ha acabado colorín colorín colorado cuando a mí me bautizaron sucedió lo que nunca volverá ya suceder que la agüita estaba escasa por entonces y la pila la llenaron con vinillo de jerez mira primo mira primo una cicera que por libro de registro pusieron para apuntarme la calva al sacristán no me tire 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 que la cosa está tan clara como el sol ay yo le ya yo le ya yo le si estoy más jareta tú estás más que yo no me tire y tire no me tire y tire porque estoy mujer tita ya de ti ay yo le ya yo le ya yo le que tienes la cara como un alcaucín no me tire y tire no me tire y tire porque estoy mujer tita ya de ti ay yo le ya yo le ya yo le que tienes la cara como un alcaucín ay que te corten la vena del sueño los pies por el bigote y el cuello por los pies ay no me tire y tire que tu cuento se ha acabado colorín colorín colorado ay no me tire y tire que tu cuento se ha acabado colorín colorín colorado no me tire y tire que tu cuento se ha acabado colorín colorín colorado Se ha dicho de ella que es una mujer temperamental, genuina, pasional, arrolladora, genial. Casi una religión con la que comulgamos los amantes del arte. Como dice su hija Lolita, si buscamos en el diccionario la palabra arte, su significado es Lola Flores. Si han disfrutado antes de la actuación de Pilar Bollero, Nieves Fraile y Aurelio Gallardo, no se pierdan este Ay pena, penita pena, que nos traen primero por Zamblas para acabar por bulerías. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Música Y esta noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de tu calabozo. Música Si yo fuera reina de la luz de ardía, de reviento y de armar, corteles de esclava, yo me ceñiría, ay, por tu libertad. Música Ay, pena, ay, panita pena, 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 pena de mi corazón, que me corre por la vana, pana, con la fuerza de un ciclón. Música Y es lo mismo que un nublado de tinieblas y padenas, y es un potro desbocado, que no sabe a dónde va, y es un desierto de arena, pana, ay, es mi gloria, es mi pana, Ay, pana, ay, pana, ay, pana, panita pena. Música Yo no quiero flores, dineros ni palmas, quiero que me dejen llorar tus pesares, y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Música Me duelen los ojos, de mirar sin verte, raní, ay, por mi, que tienes la culpa, ay, de tu mala suerte, mi rusa de abrir. Música Y hay pena, penita, pena, 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 y pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, que con la fuerza de un ciclo, ay, es lo mismo que un nublado de tinieblas y pena, ay, es un potro desbocado, que no sabe a dónde va, es un desierto de arena, pena, ay, es mi gloria, es un pena, ay, pena, ay, pena. Música Ay, pena, penita, pena. Música Música Música